5.352 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, 71,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 4,3% en Córdoba, el 3,8% en Santa Fe y el 3,4% en Jujuy. 342.154 son los casos totales de coronavirus en la República Argentina con 13 casos en nuestras Islas Malvinas. 7.079 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, la tasa de letalidad es del 2%, tenemos una tasa de mortalidad de 154 personas cada millón de habitantes con una edad mediana de 72 años y medio. En relación con los nuevos casos y la terapia intensiva, el aumento y el aporte de las jurisdicciones de las provincias que están teniendo transmisión comunitaria, que están teniendo brotes, que están aumentando los casos, es importante y es por eso que volvemos a repetir que la situación no es solamente un problema en el AMBA y realmente se viene trabajando en conjunto con todas las jurisdicciones. La ocupación 56.5 total país y 64.2 en el AMBA en relación a las camas ocupadas por cualquier causa. También se está trabajando fuertemente porque existe tensión en el sistema de salud en la provincia de Jujuy y existe tensión en el sistema de salud, tanto público como privado, del Departamento de General Roca. En cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, si aumentan los casos en forma exponencial, llega un punto en el que es difícil controlarlos y si se desborda el sistema de salud, es el problema que han tenido otros países que no han podido dar respuesta y ha aumentado la mortalidad en ese sentido. Por eso es clave monitorear las diferentes áreas y es clave tomar decisiones puntuales, específicas, en función de la situación de cada una de las provincias y de los departamentos.